Yo solo quiero que escuches esta canción. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Hoy soy feliz, cuando llegaste se aprende a vivir, y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste se aprende a vivir. Oh, princesa, una sonrisa. Por favor. Está siendo oficia, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. No se encha la camisa, pa' que la goza.